La familia Peperoni, arriba aquí al carnaval Somos malos, 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 somos malos de verdad, damos coquis y pringas Y a rabito Calviroli, su fregón ya va a endiñar Con la cabeza como una papa nueva, su fregón por tarantela Así que xirinxinxea, el que abre una cadea Calvi, bien, bella ciudad milenaria, bien Calvi, bien, bello soneto dadayo, bien Bien, gassos de áticos, gassos de áticos, gassos de áticos, irse con el mundo Con este no, eh, con este no, eh, gassos de áticos, irse con el carbón Calvi, bien, gassos de áticos, irse con el carbón Calvi, bien, gassos de áticos, irse con el carbón Que se borra cataca, cataca, hataca, bom, 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 bom Presentación de la familia Peperoni Esas latas de caballas, salchichones y chorizos de cante en palo Han servido para hacer estas curiosas metralletas de estos mafiosos sicilianos Con que descaro hacen el pasacalle Hay que ver lo que ha cambiado Manolito Santander De ser un caribeño huasón A ser un líder de familia mafiosa Peperoni En esas dejas maravillosas Es una chirigota de las consideradas clásicas Con un hermosísimo pasadoble que van a escuchar a continuación Y una de las que siempre deja un buen sabor de boca entre los grandes aficionados estos Manolo Santander siempre apuesta por lo más antiguo de la fiesta Recuerden por ejemplo las viejas glorias hace dos años Este es el primer pasadoble Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas Y es de color sin embargo que gloria bendita para los artistas Que aunque reciben a cambio todo un calvario de decepciones De amarillo se pinta la cara Amarillo son sus corazones Han dado su vida y su garganta Siguiendo donde haga falta Al nadie de sus amores Benditos sean los que llenan de esperanza Cada rincón, cada escalón de mi carranza Sin importarles que nunca Vayan a ser campeones Han conseguido el respeto De toda paña Por estos colores Por eso viva mi cari Viva los cadistas Viva sus cojones Bueno que curioso que acabamos de entrevistar A ese cadista adoptado que es Michael Robinson Cuando nos llega esta letra de pasodoble Este hermoso homenaje a todos los que Viven la pasión del fútbol en color amarillo Con el cadiz de sus amores La afición del cadiz La sufrida afición del cadiz Que está loca porque el equipo Vuelva a donde debía estar A donde nunca Buen ambiente, sí señor Buen ambiente de final A ver si se mantiene durante toda la noche Ahí tienen en el escenario del falla La familia Pepperoni Vendetta La primera chirigota de la noche En cuanto tengamos ocasión Y haya luz suficiente Para pillarlos con nuestras cámaras Verán ustedes a los miembros del jurado En este caso todos los vocales de chirigota Están tocados Con algún gorro de las chirigotas Que han alcanzado la final Uno lleva al jefe indio Otro los peperonis Otro encadenado es el cuarteto Otro club de fans Será porque soy un hombre Al que le gustan las cosas claras Tal vez por eso defiendo El nuevo alumbrado que han puesto en la playa Y como encima prefiero La realidad a la poesía Eso de que no se ve la luna Me suena un poquito a tontería Si con el ambiente de la playa Y tantísimas llamadas, que coño mira pa' arriba Ratatatata, ratatatata Y no se olviden que la luna no es de plata Ratatatata, ratatatata Es que de noche se da un baño en nuestras aguas Y aunque resulta quisito Ver una noche estrellada Prefiero este paseito Con la luz clara que da en la farboda Viendo el color tan bonito De los gichelitos en la barbacoa Segundo paso doble de la familia Peperon y Vendetta De José Manuel Prada y Manolo Santander Autores de la música y de la letra de esta chirigota gaditana Que se han referido al alumbrado de la playa Y a la hermosura del litoral gaditano Ha sido uno de los asuntos tocados este año con frecuencia por parte de los autores del carnaval El alumbrado que han puesto hace poquito tiempo en algunas de las playas de Cádiz Capital Que ha sido una decisión polémica por otra parte Ahora vienen los cuplés Mucha atención a los cuplés de esta chirigota de Manolo Santander Recordemos donde una chirigota se la juega en los cuplés Lo que más puntúa Para los amantes de los detalles Manolito Santander es un trabajador de la cadena de montaje de una importante factoría Que hay aquí en la bahía de Cádiz Los autores, los carnavaleros, los copleros son gente normal y corriente de trabajadores Muchos de ellos tendrán que irse a trabajar esta mañana Hoy en día para ser modelo Hoy en día para ser modelo Hay que mantenerse a dieta Porque hay que estar delgadita Y no tener ni teta Mamma mía, mamma mía Están todas canillas Si no fijarse en las ninfas Que son como la debo y la hereditía ¡Que no! Yo me pongo ciego De papá con carne Me jarto de chicharrones Y de armondigando bate Y a ver quién me dice Que mi cuerpo no es danone Si yo estoy blanquito Estoy blandito y con tropezones Las familias de Peroni somos malos de verdad Las familias de Peroni no conocen la piedad ¡Tiro al vento! ¡Tiro al vento! Ni la piedad Ni la borriquita Ni el prendimiento Cuando en Cádiz se hace obra Cuando en Cádiz se hace obra O se tira un edificio Resulta que todas las piedras Eran de los fenicios Mamma mía, mamma mía La cosa tiene tela Que con tanta arqueología Ya no quedan piedras Ni en la lentea ¡Que no! ¡Ja, ja! Yo arreglé mi casa Y aunque suene raro Picando el cuarto de baño Y con el circo romano Y tuve en el bate Un atajo impresionante Y el de las varillas Saco a Fartaco por el bante La familia de Peroni Somos malos de verdad La familia de Peroni No conocen la piedad ¡Tiro al vento! ¡Tiro al vento! Ni la piedad Ni la borriquita Ni el prendimiento ¡Tiro al vento! ¡Tiro al vento! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.